Hola, mi nombre es Pedro Alfaro, soy profesor y propietario de la Academia Smastery Center aquí en Grecia y los quiero invitar a que visiten mi academia. Ok, Smastery Center es una academia que inició hace 12 años ya, aquí donde estamos en las instalaciones, ya anteriormente habíamos estado en otro lugar durante 3 años. Nos enfocamos en dar clases a nivel social, alto rendimiento, desde 4 años de edad hasta 78 años de edad tenemos alumnos y como le contaba teníamos equipos de alto rendimiento y también el tenis muy social. Uff, eso es toda una historia, ahora iniciamos con una canchita, luego empezamos a construir otra, ya algo ya tuvimos el problema del agua y empezamos a pensar en hacer un techo. Nos costó mucho porque Grecia no era un lugar de una mucha tradición de tenis y con el tiempo empezamos con 20 alumnos, si mal no me recuerdo, y ya hoy en día tenemos más de 100 alumnos que asisten una o dos veces a la semana. Bueno, yo creo que se inicia por los papás, ¿verdad? Y las madres, y luego ya ellos se empapan tanto y les gusta tanto que quieren que los hijos aprendan un deporte tan bonito y tan desarrollador de la mente, de las habilidades, como es el tenis. Bueno, yo siempre he sido una persona muy competitiva a nivel empresarial y a nivel deportivo, siempre en mis años de colegio jugué a basquetbol con el equipo del colegio, luego hice algunos intentos de entrenar más profesionalmente, pero siempre fui muy competitivo, cuando pasaron el tiempo ya tenía mi empresa y empecé a jugar tenis, descubrí que el tenis es un deporte en el cual puedo competir mucho, hay un campeonato nacional para adultos, hay muchos torneos a nivel social, en los clubes, entonces eso me encantó, eso me retó a mejorar y a entrenar todos los días y cuando pudiera para poder ir a medirme con otra gente de mi edad, con los mismos, en mi misma categoría. Y poco a poco, o sea, me fui empapando y hasta que me metí mucho, fui campeón nacional en la categoría A y ya después empecé ahí ya con la idea de poner una academia en una zona que no había mucho tenis y así empezó el proyecto, gracias a Dios nos ha ido bien. Bueno, yo creo que eso es todo, o sea, ahí es donde nace la mayor pasión del tenis porque los adultos generalmente ya tienen sus actividades y hacen un ratito como para desestresarse, pero en los niños el tenis les cambia la vida, o sea, el tenis es un deporte que te desarrolla emocionalmente, o sea, de las características de los deportes es el mejor catalogado, o sea, te enseña a manejar la frustración, el autoestima, o sea, tienes que mejorar por sí mismo el esfuerzo, estás en una cancha solo, no hay un entrenador que te pueda pedir un tiempo fuera para ayudarte, tienes que resolver los problemas solo, un día te sale todo, el otro día no te sale absolutamente nada y es de un día para otro, o sea, seguido. Entonces tienes que aprender a lidiar como se lidia en la vida real, o sea, que hoy tenés un día maravilloso pero mañana hay un montón de problemas, en el tenis, digamos, un punto que puede durar 40 segundos, tenés que tomar 30, 25 decisiones en microsegundos, ¿verdad? Dónde la pongo, dónde el otro es menos bueno, me lo traigo para la NET, me lo llevo, todo eso, le pongo spin, le doy plano, todos esos efectos y todo eso en cuestión de menos de un segundo, ¿verdad? Bueno, yo creo que el tenis es un deporte tan bonito, tan social, de gente buena, es que yo creo que el que practica tenis entiende que esto es gente que se ha esforzado en su vida, o sea, el que perdura en el tenis es gente que se ha esforzado, y que no va a desear eso para un hijo, ¿verdad? Entonces ahí empecé a enseñarle a mis hijas y mi esposa al final terminó entendiendo que había que jugar un poquito para entender los problemas que ellos lidian en un partido, porque ya muchas veces los llevan a los torneos. Y sí, ahora toda mi familia juega tenis, hermanos, muchos familiares, pero sobre todo muchos amigos, o sea, realmente el tenis en Grecia es una comunidad, por lo menos en nuestra academia hemos intentado que sea una comunidad. Tenemos las canchas, ¿verdad?, que por sí solo son instalaciones para alquilar, ¿verdad? Cualquier persona que quiera venir a practicar, nada más tenemos una aplicación donde puede reservar las canchas, puede buscarnos en Facebook, en Instagram, llamar también a nuestro número de teléfono, reservar la cancha para venir a jugar, nosotros les podemos facilitar raquetas, las bolas, si es que no lo tienen, ¿verdad?, mucha gente lo tiene. Entonces alquiler de canchas, damos clases, tenemos ahora hace un tiempo, nos certificamos en cardio tenis, que es para la gente que le encanta hacer cardio, pero no sabe nada de tenis, entonces, así que pereza estar metido en un gimnasio, ahí en cuatro paredes, o que no, venga, le hacemos un circuito funcional, donde juega y está dentro de una cancha de tenis, poco a poco le va a gustar el tenis y se va empapando, pero no tiene, ni tan siquiera tiene que saber tenis para tener una buena clase de cardio. Y hacemos torneos, ¿verdad?, ahora estamos afiliados a, ahora en medio de la pandemia, pero hay que sacar lo mejor de uno en momentos difíciles, ¿verdad? Nos afiliamos a la UTR, UTR, que es la empresa que hace los rankings para que los chicos puedan optar por universidades en otros países, entonces fuimos los primeros certificados en Costa Rica, afiliados a ellos, entonces los chicos empiezan a jugar torneos aquí, partidos, cualquier partido que se juegue se certifica, se incluye en una lista y empiezan a hacer puntos para que las universidades en otros países los empiecen a observar. Que al final es uno de los objetivos también de muchos papás, que los chicos puedan tener un buen porcentaje de beca en otro país para estudiar. Abrimos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, nos cerramos, teléfono 2444-2651, 8524-3030, que también funciona como mensajes de WhatsApp y todo. Y los sábados y domingos también abrimos hasta las 5 de la tarde, desde las 6 de la mañana. Estamos ubicados en calle San José de Grecia, es el distrito más grande y con más población de Grecia, es importante porque al principio cuando quisimos abrir la academia pensamos en buscar un lugar estratégico, es el lugar más grande, cerca de Poas, de Grecia, de muchos lugares. Y aquí estamos para servirles, tenemos unas instalaciones ahora con el tema del COVID que no se va a quitar muy pronto, tenemos todas las condiciones de higiene y de seguridad. Y otra cosa muy importante es que el tenis es un deporte casi que de cero riesgo, porque no hay contacto físico, los jugadores están básicamente a 30 metros de distancia, ahora tenemos alcohol y todo el tema de seguridad de la pandemia. Sí, yo lo que les puedo decir es que les podemos regalar inclusive a todo el que esté interesado en una clase de prueba, para que venga y se empape y vea si le gusta, a los hijos, es un deporte maravilloso, donde realmente uno le cambia la vida, se desarrolla como persona, no es un deporte con el cual haya mucha lesión, no hay mucho peligro, por ejemplo el caso de la bicicleta que es más peligroso, y el costo no es tan elevado como a veces la gente quiere, pero los invitamos a todos a empezar a jugar tenis.